¿Cuál ha sido una temporada bastante buena? Ha sido una temporada bastante buena, sobre todo en tema de ambiente, el equipo ha estado muy unido, hasta el final ha habido un buen vestuario, ha habido mucha unión, y la verdad es que se nos complicó las últimas cinco jornadas, porque hasta las últimas cinco jornadas el equipo teníamos líderes durante toda la temporada, que nos comprábe el único servicio de la cultura. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! United y Andes Tenemos que ver una newspapers ... ...